Muy buenos días, amigos y amigas. Hoy les quiero mostrar esta hermosísima corona de Cristo. Miren, es matizada. Aquí lleva un ramo que apenas está agarrando su color. Y esta ya está en todo su esplendor. Muy hermosa. Aquí tiene más. Acá también está llena de flores. Me encantan las coronitas de Cristo por sus colores. Y que siempre están florecidas, nada más cuidándolas como se debe. Con sol, 100% sol. Su abono. Cada mes si está la planta bonita. Si no, cada 8 días o cada 15 días. Eso depende de cómo está la planta. El riego. Se le da cada vez que la tierra está seca. Si es en maceta chiquita, cada tercer día. Si es maceta grande, cada 3 o 4 días. O cuando la tierra esté seca. El abono que se les da es para flores. Se fertiliza cada mes. Bueno, para flores o para rosas. Y siempre las tendrá florecidas. Y se reproducen por esquejes o codos. Chiquito. ¡Gracios!